Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal, me encuentro aquí con mi hermano, ahorita estamos un poquito preocupados, estamos desvelados, nos acaban de despertar de emergencia, dicen que ocurrió algo en el Instituto Musical Gabriel Ruiz, que es este lugar donde se le dan clase de música a los niños y jóvenes. Así es, enfrente del Instituto hay un módulo de policía y nos llamó que gente estaba entrando en la madrugada y pues nos hizo muy extraño y dice, no pues estaban entrando y yo la verdad no me quise meter porque no vaya a ser la de malas y pues venimos para ver que todo esté bien, pero venimos un poquito preocupados porque pues como que gente se anda metiendo así nada más. Sí, sí, la verdad, pues saca de onda, ya nos encontramos aquí afuera, estamos esperando un poquito para pues cualquier cosa, ¿no? vaya a pasar algo en lo que estamos aquí, entonces esperamos un poquito y ahorita ya entramos a ver qué fue lo que sucedió aquí en el Instituto. Ya nos encontramos aquí llegando al Instituto, esperemos que todo esté bien, vamos a ver qué, estamos preocupados, si no pasa nada malo, hasta vengo todo tembloroso, tranquilo, ahí te vas, mira ya ven, ya está muy bien, pásale, pásale. Ya venimos revisando que todo esté bien, se nos hace muy raro que se hayan metido, ahí está mi hermano revisando, que no falte nada, que no falten las sillas que ocupan los niños, las partituras que ocupan para aprender música, vamos a prender esta luz. Bueno, lo único que veo raro, ¿sabes qué sí veo raro? Es que los muebles están orillados y habías tenido una clase, ¿no? Sí, estaba todo aquí en el centro porque se había ocupado. Habías tenido una clase y ahorita yo veo todo recogido, miren ahí están las mamparas que se ocupan ahorita con esta pandemia, con la nueva normalidad, estas son las mamparas que se usan, el alumno está de este lado y el profesor del otro, veo todo ahí muy acomodado, veo los banquitos, los atriles, los sillones, no sé, ¿qué habrá pasado aquí? No sé, yo veo todo muy normal, se me hizo raro que haya entrado gente. A ver, prende aquí la luz del escenario. ¡Oh! Nos acabamos de llevar una gran sorpresa. No me lo van a creer, banda. Sí se metieron, efectivamente se acaban de meter o se metieron en la madrugada aquí al instituto. Adivinen quién se metió al Instituto Musical Gabriel Ruiz. Estamos a 6 de enero, se metieron los Reyes Magos, se metieron los Reyes Magos y les trajeron cosas a los niños, a los niños de Osín, a los niños que están aquí aprendiendo un instrumento musical. Es uno de los beneficios más que tiene aquí el instituto, aparte de que te prestan el instrumento, que te dan clases de música, pues miren, también les llegan los Reyes Magos. Vamos a mostrar un poco de los juguetes que llegaron. Miren, tenemos muñecas Barbies. No, esta no es Barbie, pero es una muñeca. Tenemos, ahí se está cayendo. Esto que no sé qué sea. Tenemos una Super Gear. Ahora sí se me iba a caer. Una Super Gear. Un arco. Un arco. No, no vayan a pensar. Un arco de violino, de cello. No. Tenemos también un Spider-Man. Teníamos. ¿Cómo? Ah, no. Ah, no. Pero, aquí hay otro, mira. Bueno, ahí hay otro. Ah, entonces sí, a ver, pues está. Despensa. Despensa para niños. Despensa infantil. Barbies. Son originales Barbies. Ah, esos sí son Barbies. Un Thor. Yo estoy viendo un Thor. Un Thor que no parece Thor. Un Thor. ¿Por qué? Sí parece. Yo creo que sí parece. Tenemos muchos balones. Aquí tenemos más balones. Bueno, si no se atravesara mi hermano, sí se verían los balones. Un kit de crayolas. Creo que aquí se ven las crayolas. Una pistola que trae el precio, no sé por qué. A ver. Ahí trae un precio. No, a ver. La quita. Se le olvidó a los Reyes Magos quitar el precio. Tenemos plastilina, Play-Doh. Todavía quitando el precio que a los Reyes Magos se les olvidó quitar. Producción. Tenemos otro de estos Legos que es como de músicos. O teníamos. Está bien. Producción. ¿Cuánto costaba ese? No vi. No sé. No, pues no se puede quitar. No se puede quitar. Ahora los entiendo. ¿Por qué no les quitaron el precio? Así poniendo el dedo. Aquí está la pistola que no trae precio. Esta está bien padre. Hace aproximadamente un mes, a los niños se les pidió que trajeran una esfera. Pero ellos no sabían para qué se les pedía la esfera. Y los niños que cumplieron con esto, con esta actividad, con esta manualidad, son los beneficiados de este día. A los que les llegaron los Reyes Magos. Si no pusieron ahí su nombre, obviamente no les iba a llegar nada. Entonces, vamos a ver un poco las manualidades que se aventaron los niños de Osin. Para que vean que también un músico obviamente es muy creativo. Miren, de este lado tenemos algunos. Este está hecho con Fomi. Es un búho violinista. Dice Samantha. Una niña de 8 años hizo este. Aquí tenemos Ariadna, de 13 años. Miren estas esferas. Las hicieron con una botellita. Apoyando el reciclaje. Oh, miren esta. ¿La habrá hecho o la habrá comprado? Ya que nos diga. No, sí la hizo. ¿Sí la hizo? Ya sé que ella empezó a hacer esto en la cuarentena. Ah, miren. Muy bonito. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Un foco. Un foco. No tenemos nombre. ¿Sabes de quién es? No. Sí me dijo, pero no me acuerdo. Bueno, no sabemos de quién es. Aquí tenemos una que es con un huevo, parece. De unicel. Es un huevo de unicel. No trae nombre. Ah, sí trae nombre, pero lo vamos a censurar porque trae apellido. Ay, se me cayó. Ya la rompí. Esta, no, esta sí la compró, nada más la pintó. Aún así, muy bonita. Miren esta. Esta sí no sé ni cómo la habrá hecho. Es una esfera como de acrílico. O sea, no creo que haya comprado el nombre. Nada más ha de haber comprado el vinil. El corte de vinil. Y ya lo puso, ¿no? Trae chocolates allá adentro. Si gustas donar, Emiliano, estos chocolates para los maestros. Ya sabemos de dónde. Para los que invitaron a los Reyes Magos a venir. De una vez que vengan ahorita, ¿no? Sí, por fin. Mañana no trabajo. Es como un peluche. Oh, miren esta, no la había visto. Este es el logo de Osin. Tiene foamy. ¿Esta sabes quién la hizo? Ya la rompí. Les voy a mostrar el logo de Osin. Hizo exactamente el mismo logo. Bueno, la S está al revés. Pero, o aquí está al revés, no lo sé. Pero esto simula una clave de sol. Y aquí sí puso la clave de sol al revés simulando que sí es la letra S. De Montserrat. Muy bonita. Foco de Andrea. Foco de Andrea. Aquí tenemos otro, un angelito. Cuando les pediste esta actividad, ¿ellos sabían de lo que iba a suceder? No, 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 no. Ah, sí, ¿verdad? Disculpen, disculpen. Bueno, este es como con plumas. ¿Cómo ves el trabajo que ellos realizaron? Las manualidades. Pues están muy bonitas, están muy creativas. Eso queríamos como que tuviera esferas diferentes porque lo de menos era comprar 30 esferas y ponerlas nosotros. Pero creo que tiene mayor significado que ellos hayan tomado el tiempo de hacer su esfera, hacerla personalizada y bueno, exhibirla aquí para que puedan recibir sus regalos. ¿Y quién iba a decir que nada más por hacer una esfera iba a llegar esto? Entonces, ya saben, en su casa pongan una esfera, hagan una esfera que igual les llega también un juguete. Si no les llegaron los Reyes Magos fue por eso porque ustedes no pusieron las esferas. O esferas o pan o algo ahí para los Reyes Magos. Para el siguiente año ya saben el secreto. Oh, miren, este es mi favorito. Es un muñequito de Lego pero vean, tiene una trompeta, tiene ahí un teclado. No sé, pero es como musical, se ven como unos platillos. ¿A los maestros también les llegaron, no? No. ¿No? ¿Qué no? Ya ven, deben poner esferas para que también les lleguen a ustedes. Quiero saber cómo va a ser la dinámica para entregar esto a los niños. Pues tienen que suscribirse aquí abajo. Dale like a la campanita. Dale like a la campanita. Todos los niños suscritos al canal se van a llevar un juguete de los Reyes Magos. Comparte, dale like. Y te mandamos el precio del juguete que te guste. Nos depositas. Nos haces el deposito y ya lo puedes recoger. Ponemos el número de cuenta para que deposites. Ya te decimos cuánto cuesta cada uno. No, ya, en serio. No, pues ya los desparcimos por aquí porque llegaron en bolsas. Por aquí va a aparecer una foto. Ah, mira, la magia de la edición. Pero si no sabíamos que iba a llegar nada. Entonces no va a aparecer. Con esa otra foto cualquiera. Es una foto de ahorita. Ya los desparcimos. Y pues cuando llegue un niño o una niña, va a escoger el juguete que quiera. Le vamos a dar una despensa. Y listo. Así que como vayan llegando. No sé qué. Los que lleguen primero se van a llevar los mejores juguetes. Los que lleguen después. Pues un abrazo tal vez. Ah, no, no se puede abrazar. Un balón desinflado. Los que se apuren van a llegar lo mejor. Yo creo que de lo mejor es ese que vimos de Star Wars. También esta, mira. Ah, mira también. El arco también. El arco. Yo creo que también los balones. Los Spider-Man. Ah, Little Mommy. Ese no la vimos. Hay una Little Mommy. Hay una Little Mommy. Un peluchito. Todos los Legos yo creo que también son muy buenos. Peluche. Pues cada quien como les decía se va a llevar su kit. Su despensa. Ahí trae su carita. Es un libro. Un vaso. Una figura coleccionable de O'Granjers. Por ahí estaba Thor. Este es como para menores de 5 años. Aquí en la orquesta casi no hay menores de 5 años. Pero alguien que piense por su hermanito. Pues se podrá llevar este para su hermano. Es una casita, ¿no? Una casita armable. Sí, es una casita armable. Miren, ahí están como los granjeros. Ahí trae sus animalitos. Son varios juguetes. ¿Cómo ves si también a los demás de la orquesta que no participaron en la actividad se les da un obsequio? Se les da parte de lo que trajeron los Reyes Magos. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que les vamos a dar a todos. Creo que hay suficiente para todos. Y bueno, yo no he desayunado. Entonces ahorita me voy a agarrar. Unas chocomil. Una despensa. Unas sucaritas. Ya convencí aquí a mi hermano. Suscríbete al canal. Porque yo fui el que le dijo que le diera a todos los niños. A todos los niños que están suscritos. A todos los niños que estén suscritos. Les van a dar a todos los niños, aunque no hayan participado en la actividad, simplemente por formar parte de aquí del Instituto Musical Gabriel Ruiz. Pero sí se les va a dar preferencia a los que participaron. Y van a ser los primeros en elegir su juguete. Como vieron, hay juguetes muy buenos y otros que están, pues no tan buenos, pero creo que todos les pueden llevar una sonrisa a todos los niños. Vamos a buscar de este lado. Creo que acá me ven con... ¡Huevos! ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, que también les llegaron unos huevos kinder para repartirlas a los niños. Les vamos a dar también un huevito kinder, por así llegaron muchos huevos. Ah, me habías asustado. Pensé que te habías caído o algo. ¿Por qué o qué? Pues no sé, se escuchó un golpe. Ah, no. Estaba abriendo la caja. Nada más. Bueno, entonces también aquí tenemos unos huevos kinder. Estos están abiertos. Nos encontramos aquí con el responsable de todo esto, el fundador de OSIN desde hace 23 años, el maestro Roberto Sánchez. Yo quisiera saber si realmente los niños se merecen todos estos regalos. Yo creo que sí, hemos trabajado estos 23 años con un objetivo de hacerlos felices, de hacer que estos espacios obviamente tengan un desarrollo integral. La música proporciona todas estas herramientas y desde luego que los complementos es un juguete. Entonces también nos esforzamos porque ellos lo tengan y que lo disfruten, lo merecen y lo merecen todos. Y que disfruten en general todo este ambiente musical. Así es, es parte de, o sea, OSIN no solamente es el hacer música, el OSIN es tener esta convivencia sana, el disfrutar de una niñez plena y además de exigir los derechos culturales que debe tener cada niño. Muy bien, ¿qué le dirías a toda la gente que es aquí de alrededor de NESA, que tiene la oportunidad de trasladarse aquí a esta escuela? Pues que no lo vean simplemente como algo accesorio, sino que lo vean como algo necesario. Para la educación y formación de sus hijos. Estamos y existimos desde hace muchos años y a veces la gente no tiene esta inquietud. Si buscas que tu hijo tenga características diferentes, tú se las debes de formar y la OSIN es una buena opción. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Creo que ha llegado el momento de avisarle a los niños lo que pasó aquí en el instituto, que vengan por su juguete. Entonces, aquí estamos con el director de la orquesta, el que hace los ensayos, el que hace los conciertos. Mi hermano. ¿Podrías avisarles? Sí, les voy a avisar porque ya quiero ir a desayunar. Entonces, para hacer la entrega y pues ya irnos también para descansar. ¿Qué vas a hacer? ¿Les vas a llamar? No, les voy a mandar una nota de voz en el grupo de WhatsApp para que vengan lo más pronto posible. A ver, vamos a escucharlo. Hola, buenos días a todos, familia OSIN. Bueno, pues quiero informarles que recibimos una visita por la madrugada aquí en el Instituto Musical Gabriel Ruiz. Llegaron los Reyes Magos. Entonces, les voy a pedir que a todos los niños y niñas que forman parte de la familia OSIN vengan por su juguete el día de hoy para que se les sea entregado. Hay juguetes muy buenos, así que los primeros en llegar se llevarán esos juguetes. Entonces, que pasen un bonito día de Reyes Magos y bueno, esperamos los tamales dentro de un mes. Listo. Ahí están los tamales. Dice aquí, mensaje de voz recibido. Como estamos en el grupo de WhatsApp, también ya nos llegó ese mensaje de voz. Entonces, ya nada más queda esperar a que lleguen los niños por sus juguetes. Obviamente, no les podemos mostrar a los niños, pero sí les vamos a mostrar unos pequeños fragmentos de ellos recogiendo sus juguetes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos casi terminando este turno. ¿Van a ser cuántos turnos para entregar los juguetes? Bueno, hoy son dos turnos, pero va a haber más días. Y esto por motivos de la pandemia, porque no pueden venir todos los niños juntos, entonces se les está citando en horarios programados para que ellos puedan asistir por sus juguetes. Nosotros encantados de tener aquí a todos los niños ya recibiendo sus juguetes, pero estamos aquí en el Estado de México en semáforo rojo. Entonces, solamente están viniendo uno a la vez para tener todas las medidas de prevención. Todavía quedan unos pocos. Ahorita fue un turno de tres horas entregando. Y al rato va a ser otro turno de tres horas. Otro turno de tres horas. Mañana otro turno. Y pasado mañana, un turno más. No a todos se les va a entregar el 6 de enero, pero esperemos que todos tengan su juguete. Les va a llegar, o más bien van a venir a recogerlo el día que puedan y el día que esté disponible. Y pues no queda más que agradecer a todas esas instituciones que se han sumado a este proyecto, a OSIN, a Instituto Musical Gabriel Ruiz, a toda esa gente que manda mensaje y me dice que hay instrumentos que quieren donar para esta institución, que como saben es sin fines de lucro. Esos instrumentos que a ustedes no les sirve en casa, aquí lo pueden aprovechar los niños. Nos ayudan bastante. Finalmente no podríamos hacer esto solos. Hay mucha gente que nos está apoyando ya de muchos años. Vamos a cumplir 23 años con la asociación ahora en febrero. Y pues es gracias a toda la comunidad que ronda a través de la familia OSIN, que nos sigue apoyando año con año. A toda esa familia que se ha sumado a lo largo de los años y también últimamente con el canal, con esa comunidad que estamos formando con Trumpeting, también hubo gente que se sumó a esto que estamos haciendo. Muchas gracias a todos. Pues ya saben, si son de por aquí, no duden en traer a sus niños, a sus conocidos, a aprender música, que la verdad siento yo que este es un lugar mágico. Sí, aquí sucede mucha magia porque a pesar de solamente, aparentemente solamente nos dedicamos a la música y ahorita les enseñamos las esferas, la creatividad que ellos también nacen y bueno, llevarles un pequeño trozo de alegría a través de un juguete que pues también se vieron afectados muchas de las familias aquí dentro de la familia OSIN por la economía, por la pandemia. Y bueno, estamos haciendo nuestro esfuerzo para que reciban un juguete en estas épocas de Día de Reyes. Sí, y ahorita que lo mencionas, pues dices todas las familias, pero también en general los músicos. La familia de músicos fue muy afectada este año con la pandemia, pues también este es este es seña de que existe magia todavía dentro de la música. Así que ustedes nos van a ayudar a que no decaiga el valor de un músico. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Por aquí les voy a dejar algunos videos con contenido musical que nosotros nos dedicamos a hacer. Pásense por esos videos. Suscríbanse, denle like a la campanita y bueno, yo ya aquí me guardé mi balón. ¿Tu Instagram? Mi Instagram es alexis con T y con Z, alexis-kevin. ¿Y el Instagram de OSIN? Y el Instagram de OSIN es osin-ac. Muy bien, nos vemos pronto. Adiós.